Queremos saber si hay chance de poner un centro de acopio, un tanque, para comprar leche caliente y entregarle directamente a las pipas que van a Guadalajara, para aflojar un poco el mercado de los quesos. Están muy atacados ahorita. Eso no pueden aumentar ellos porque no pueden subirlo por la demasiada leche que hay.